La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados La Cámara de Diputados Aseguró que el tratamiento de estos recortes buscará ajustarse a lo que ha propuesto el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que nadie gane por encima de lo que podría ganar él como jefe del Ejecutivo Federal. También se tratará de darle transparencia a todas las demás bolsas que existen, que es todo el tema del transporte y viáticos, no pueden ser repartidas y que no sepamos cuánto le toca a cada legislador, expresó. Además, indicó que será hasta el mismo periodo que Morena detalle la distribución de oficinas, ya que ahora se lleva a cabo la entrega-recepción de las oficinas al personal administrativo de la Cámara Baja y ni nadie puede llegar a ocuparlas. Ni siquiera podemos disponer de las oficinas, una vez que se instale el Comité de Administración veremos el tema de los espacios. Va a ser una distribución funcional a partir de las necesidades de cada grupo parlamentario, por el número de diputados que tengan, anoto. ¡Gracias!